Tengo algún amigo, cuando lo más como un pierda sentido Siempre vas a poder venir conmigo Nuestra mirada es la fuerza más linda de todas Quiero esconderme en tu pecho que nada me joda Dale vámonos, perdámonos Tiremos una magia, llévame en tus coas Tengo chute y un colchón, tengo amigos un montón Tengo vino y un melón, ready para el vacilón Tengo, gano, busco, voy Rompo todo lo que soy Tengo a tu...